Nadie sabe en que trabaja Pero siempre hay pa' gastar Hace poco entre los chinos Se le vio vacacionar De Olguita a la cocinera Ahora les vengo a contar Empezó la vida ruina Y se quería superar Se salió a buscar fortuna Y hasta Arizona llegó Allá en Finis la anda haciendo Su negocio ya cuajó Cien por ciento sangre azteca Mis teca pa' cabalar De eso se siente orgullosa Jamás se va a avergüenzar Y si Dios se lo permite Allá la verán pasear Nadie sabe en que trabaja Como dije al comenzar Pero trae muy buena merca Nadie lo puede negar Sus clientes no más la miran Y empiezan a masticar Un saludo pa' toda esa gente bonita De San Antonio, Oaxaca Especialmente para la familia Ramírez Valentín No es delito ni es pecado El quererse superar Allá por la finiquera Se le mira manejar Se le mira manejar Anda de arriba pa' abajo Porque sabe trabajar Pueblito de San Antonio Oaxaca donde nació También las mujeres pueden Y Olguita lo demostró Allá en Phoenix, Arizona La rienda se ya tomó Ya con esta me despido Ya terminó mi cantar Y arriba todo Oaxaca No se les vaya a olvidar Tierra de gente chingona Que no se sabe raja